Música Hace 19 años se funda Proyecto Joven. Por tal motivo nuestro equipo en exteriores propicia hoy un acercamiento a sus orígenes y nuevos integrantes. Vamos a entrar aquí los grandes. Cambio. Me está abriendo. Cortales un poco. No, nada. Me encuentro con Pablo Oliva, creador de Proyecto Joven. Pablo, coméntanos cómo es que surge esta idea hace ya 19 años. Sí, pues nada, soy aficionado de la danza desde edades muy tempranas, ya a los 5 años yo estoy bailando. Soy villaclareño, vengo desde la provincia de Villa Clara y al llegar a Sin Fuego me fui creciendo, seguí bailando y estuve varios años bailando. Nada, simplemente se me ocurre crear mi propio proyecto, mi propia compañía. Hice un estudio y nada, incorporé niños, adolescentes y jóvenes en la manifestación de danza donde recogemos varios géneros danzarios. Ya que tenemos un repertorio bien amplio y bailamos desde los bailes populares cubanos, recogemos todo y bailes internacionales también. Mira como tranquila, mira como tranquila, mira como tranquila. Mira como tranquila. Mira como tranquila. Dentro de los premios más significativos podemos hablar, estar citando al gran premio, al concurso que se le hace al bailar al Beni se llama, y hemos sido los ganadores por tres años consecutivos al gran premio y premio de la popularidad. Entre otros premios importantes, tenemos que somos invitados permanentes al Festival del Caribe o Fiesta de Fuego a realizarse en Santiago de Cuba y llevamos más de 10 años estando allá permanentemente, como bien te decía. Otro de los logros principales es que hemos participado en varias ocasiones en el evento de la Piña Colada en Ciego de Ávila. También hemos sido invitados allá de varios años. Los 19 años fue un éxito rotundo donde el teatro a partir de que vendió las papeletas el primer día ya estaba casi agotado. A solo una hora de venta de papeletas ya estaba súper repleto del teatro. Estoy contentísimo, soñé este aniversario de manera que bailamos de la década del 50, abriendo el telón de boca con un cancán y terminamos en la actualidad. Hicimos una serie de éxitos en lo que más pegado en cada década y en la parte internacional. Y después cerramos con un bloque bien cubano, por supuesto también bailando desde los primeros inicios de la cubanía nosotros hasta la actualidad. Estoy contentísimo porque fue un éxito rotundo, el teatro lleno, tremenda ovación. Estoy muy contento, de verdad, de corazón te lo digo. Niños y adolescentes aficionados al arte que se convirtieron un día en proyecto joven. Sirve este material para reconocer la valía de sus propósitos creativos. Soy Joselín Fajardo y les espero el viernes próximo en otra página del Magazine Cultural. ¡Oye eso, joven!